Hola papis, hola niños, muy buenos días. Hoy en la clase de español vamos a ver la invitación y la entrevista. ¿Se acuerdan que en la última clase de español ustedes escribieron 10 preguntas que le quisieran hacer algún familiar de ustedes o algún conocido que les llame mucho la atención su oficio o su profesión? Hoy vamos a elaborar la invitación para hoy mismo mandársela y si es posible hoy hacerle la entrevista por la tarde. Aquí está un ejemplo de una invitación. Dice Aguascalientes, Aguascalientes, 24 de noviembre. Querido, y ahí ustedes van a poner el nombre de él o la familiar que le van a hacer la entrevista. Por un decir que se llame Sergio. Querido Sergio Macías. ¿Sale? Y luego ya le van a escribir lo que ustedes le están solicitando, a lo que ustedes lo van o la van a invitar. Aquí está este ejemplo que dice, te envío, perdón, te envío esta invitación para solicitarte que me permita realizarte una entrevista relacionada con tú y ahí le ponen ustedes su oficio o profesión. ¿Sale? Luego sería el día de hoy, 24 de noviembre del 2020, en el transcurso de la tarde. De favor te pido si me puedes confirmar la hora para poder marcarte por teléfono o si puedes que sea por videollamada sería mucho mejor. Aquí niño le vamos a pedir apoyo a mamá o a papi, a un adulto que esté con ustedes en casa, por si ustedes aún no saben cómo hacer videollamadas, que ellos les ayuden para conectarse y poder hacer la videollamada con su familiar o conocido que le van a realizar la entrevista. Y luego ya viene la despedida, dice, espero tu respuesta y te agradezco el apoyo. Dios te bendiga. Atentamente y ustedes van a escribir su nombre, ¿ok? Ya que le hicieron esta, perdón, esta entrevista la pueden hacer en media hoja de máquina y le pueden poner dibujitos, decorarla, colorearla muy bonito. Sale que sea una invitación muy atractiva para su familiar. Y ya le toman foto y se la envían por WhatsApp para que les confirme la hora en la cual ustedes le van a realizar la entrevista. Aquí, si se fijan, están dos ejemplos, tanto de una niñita y un niño que ya están entrevistando una persona. Por esta ocasión, no es posible que se realice así en persona o al menos que viva ahí en su casa, pues estaría súper genial que se la puedan realizar así en persona al familiar. Si no, pues le enviamos la invitación, que nos confirme la hora en la cual se van a poder conectar para realizar la entrevista. Así como ven a esta niñita que trae en sus manos como un folder, ustedes le van a hacer las 10 preguntas que habían escrito la semana pasada a su familiar. Esas 10 preguntas se las van a hacer y van a escribir la respuesta. Les pido de favor que su respuesta sea larga, no corta, no nada más que escriban sí. Muy bonito, porque sí. No hombre, eso no niños. Les animo en verdad a que escriban todo lo que les digan sus familiares. Sale y si ustedes ven que su familiar va muy a prisa y no alcanzan a escribir la respuesta, ustedes le pueden decir, ¿me das un minutito para terminar de escribir tu respuesta? Para que no se vean tan acarrereados. ¿Ok, niños? Y acuérdense, siempre, siempre agradecer y también, si permite el familiar, orar por ellos para que el Señor los bendiga en ese oficio o profesión que están ejerciendo. ¿Sale? Eso sería todo por hoy, niños. Nos vemos. Bye.